Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy, que se titula Comunicación Gerencial, la importancia de la proyección personal y el impacto en las relaciones. La invitación a este webinar que tenemos el día de hoy nos la extiende directamente en la formación de Comunicación Gerencial, que es un curso que en este momento tenemos en nuestra oferta a finales de agosto para comenzar, entonces por ahora les quiero comentar que tenemos la oportunidad de que nos acompañe la profesora Marcela León, la profesora Marcela nos acompaña hoy como charla magistral, pero además de esto también es la profesora que va a estar acompañando en la totalidad el curso de Comunicación Gerencial, por lo que la invitación queda extendida desde ya para que cualquier duda que tengan frente al tema, frente a la formación, nos la puedan ir expresando para respuesta en los últimos minutos que tengamos hasta las dos. Por ahora antes de contarles con más detalles sobre la dinámica que vamos a tener el día de hoy, me gustaría contarles un poco más sobre la profesora Marcela para que la conozcan desde ya. Les quiero compartir que la profesora Marcela es psicóloga y es máster en comunicación no verbal y en detección de la mentira, también es especialista en resolución de conflictos, tiene una maestría en e-learning, también es máster en training en PNL y es máster en coaching ejecutivo y empresarial. Está certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo con job Maxwell Team y está certificada como outdoor trainer. También cuenta con una certificación como mentor ejecutivo y mentor en emprendimiento y es formadora de instructores y docente del sistema de universidades empresariales. También es consultor internacional, asociada a Ferrolab de Brasil, la cadena de valor de Paraná Argentina y el Labs SJ de Brasil y algunas empresas en Bolivia y Canadá, donde ha liderado particularmente e implementado proyectos enfocados en el desarrollo de procesos de liderazgo, en manejo del cambio, en asimilación del cambio y cultura, formación de líderes, implementación de escuelas de liderazgo corporativo. Además de eso, es profesora de cátedra y de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de Los Santos. En un breve momento ya la profesora Marcela podrá darles la bienvenida y comenzar con su charla, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Y finalizado este espacio, les voy a compartir un poco con más detalles sobre el curso de comunicación gerencial, para que si no se han inscrito, sepan que aún están a tiempo de hacerlo y acompañarnos en esta próxima cohorte. Y al final, en los minutitos que nos queden hasta las dos, vamos a dar respuesta a sus preguntas. Por ello, desde ya, el chat está abierto para que puedan ir consignando cualquier pregunta que surja para poder atenderla al final. Dicho esto, te doy la bienvenida, profesora Marcela. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y ya dejo de compartir mi pantalla. Gracias Angie. Buenas tardes a todos, un placer saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este espacio, que vamos a trabajar un poquito de la proyección personal. Hola a todos los que están saludando por el chat. Y el impacto en las relaciones, que es uno de los grandes temas de comunicación no verbal que nos permite además acercarnos a muchos niveles diferentes en términos de cómo estamos generando relacionamiento y cómo estamos generando algunos niveles de interacción que a veces no entendemos. Entonces, yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Sabían que en un proceso comunicativo solo un pequeño porcentaje de la información se transmite mediante lenguaje verbal? Eso a veces lo sabemos y nos lo han contado. Y a veces se nos olvida qué tanto es el impacto de lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Todo lo que no implique palabras, todo lo que no implique contenido. Y lo no verbal es el 93% de la comunicación. Está dividido entre lo para verbal y lo gestual corporal, que tiene varias subdivisiones. Y eso es lo que nos genera cómo hacemos que el otro piensa en nosotros, nos perciba o cómo nos pueden ver las otras personas que están en contacto con nosotros. Entonces, se vuelve bien interesante porque la mayoría desconocemos cómo nos ven los otros. Tenemos un imaginario, tenemos formas de tratar de controlarlo, pero a veces no lo validamos. Cuando no lo validamos, eso se vuelve bien complicado. Entonces, ¿qué es la proyección? La proyección tiene que ver con varias cosas. La proyección es el impacto que yo genero en nosotros a través de muchas cosas. De la forma como me visto, de la forma como actúo, de la forma como me muevo, de la forma como manifiesto emociones y otra serie de recursos y elementos que manejamos muy inconscientemente. Entonces, la proyección tiene que ver con la imagen que dejo en el otro, esa imagen mental y de recordación que queda ahí, el impacto que quiero causarle, que ese impacto debería ser manejado y consciente y, sin embargo, es una de las cosas que más tendemos a saltarnos y a ignorar y no son muy estratégicos en el momento de generar ese impacto, a menos que haya algo muy especial. Tiene que ver también con cómo lidero mi gestión comunicativa, con el entorno en el cual me muevo. Eso quiere decir que si yo me muevo en diferentes entornos, debería cambiar esa gestión comunicativa. La proyección, además, implica mensajes claros relacionados con la autoestima, si me quiero o no me quiero, qué tan seguro soy, cómo manejo mi emocionalidad, la capacidad de relacionamiento e interacción que tengo y la creación de espacios acordes con lo que estoy transmitiendo. Y también tiene que ver con la apertura a medios, personas y contextos. Entonces, como ven, la proyección es una cantidad de elementos que me permiten entrar en relación, no solo con el medio, sino con otras personas y generar diferentes niveles de percepción e impacto y que los otros me definan diferente. Entonces, yo puedo cambiar muy fácil los niveles de proyección si cambio niveles de relacionamiento o si cambio niveles de actitud o si cambio el nivel de seguridad, por ejemplo. Hay momentos donde somos más inseguros que otros momentos por diversas razones. Entonces, como les decía, el 93% de la comunicación es no verbal. El 93% es la primera impresión y la primera impresión depende de la apariencia, básicamente. Y son tres niveles. Lo primero que evaluamos es cómo viene la persona en términos de su rostro, de la cara que hace y a veces no somos conscientes de las caras que hacemos. Y en este momento, sé que tienen las cámaras apagadas, pero los voy a invitar a que sean conscientes de la cara. ¿Qué cara están haciendo? ¿Están haciendo cara de tensión, de aburrimiento, de pereza, de interés? ¿Cuál es la cara que creen ustedes que están transmitiendo? Entonces, eso es lo primero. Lo otro que empezamos a evaluar es brazos y piernas y todo el contexto corporal. Eso lo hacemos en menos de cuatro o cinco segundos y entre la primera impresión está a los diez segundos. Y cuando la reforzamos con una imagen corporal inadecuada, muy seguramente la primera impresión se vuelve muy complicada a manejar. Entonces, los voy a invitar a que se pregunten qué es lo que proyectan. ¿Qué es lo que proyectan en la forma de vestir? La forma como se vistieron hoy fue intencionada para proyectar seguridad, fue intencionada para proyectar comodidad, para generar simplemente concentración o qué era lo que querían con su forma de vestir. La primera impresión que ya les conté son diez segundos, menos de diez segundos, para evaluar lo que tiene la otra persona. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Digamos que nos interesamos o no nos interesamos en el otro, logramos todo el tiempo hacer primera impresión. Todos hacemos paneo sobre todo de las personas que no conocemos o de las personas que no son tan cercanas a nosotros. Y hacemos paneo es vamos de la cabeza hacia los pies y nos devolvemos y empezamos a evaluar si está bien, si no está bien, si viene en un estado de ánimo adecuado, si no viene en un estado de ánimo adecuado, si le quiero hablar, si me quiero acercar, si quiero ser su amigo. Hay una serie de cosas que se toman en estos diez segundos. Lo otro, como les decía, las caras que ponemos. La cara es nuestro primer reflejo, nuestro primer contacto con los otros. La sonrisa es fundamental. Sin embargo, hay personas que no sonríen. Y no sonríen, pero dicen, no, yo estoy muy bien, pero lo que hacen es un alejamiento. ¿Cómo están? ¿Tienen tensión aquí en la frente? ¿Tienen tensión en los pómulos? ¿En dónde están las tensiones? ¿En dónde está la forma de abrir o no abrir la apertura de las interacciones solo con la actitud que se da a través de la boca y de los ojos? Porque los ojos también están transmitiendo una serie de elementos de proyección donde nos pueden decir es amable o no es amable. Es agresivo o simplemente no me acerco. Entonces, es importante eso. La imagen inicial, ¿qué quiero proyectar? La imagen inicial tiene que ver con toda mi postura, con toda la forma como estoy vestido, con todo lo que me acompaña en términos de objetos, anillos, pulseras, collares, absolutamente toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que quiero proyectar cuando alguien me vea por primera vez? ¿Quiero que diga wow o quiero que diga mejor no me acerco? Eso es importante preguntármelo. La percepción que quiero generar y la percepción se genera con muchos filtros diferentes para cada uno, pero podemos llegar a controlar parte de esa percepción. ¿Lo que me pongo y para qué me lo pongo? ¿Y cómo me muevo? Si yo me muevo rápido o me muevo lento o si me muevo con pasos seguros o me muevo con pasos inseguros. Todo eso está generando una proyección y esas proyecciones son las que hacen que se dé una imagen personal y esa imagen personal tiene que ver con lo que refleja todo lo que no son palabras y cómo se refleja el liderazgo, la seguridad personal, la experiencia, el nivel educativo, los valores incluso, la capacidad cultural, el interés que tengo en poner una cultura en contexto, la capacidad de asumir retos, la forma como puedo abrirme o no a relacionarme con otros, la forma como puedo no aislarme en un momento dado. Entonces, todo eso es muy importante en la imagen corporal y tendemos a saltarlo y a no tenerlo muy en cuenta porque nos permite generar tranquilidad de alguna forma con algunas personas que yo he entrevistado de porque no se preocupa por su imagen corporal, porque no es necesario, porque estoy más tranquilo si no me preocupo, porque no quiero lograr cosas. Sin embargo, cuando queremos lograr cosas, cuando entramos en un medio competido, cuando entramos en el mercado, pues necesitamos entender cómo manejamos la imagen corporal y cómo manejamos la proyección de esa imagen. Entonces, es clarísimo que la proyección no es nueva. La proyección viene como una preocupación de la raza humana hace mucho tiempo. Pero, lo que sí es interesante es que ahora tenemos más herramientas de conciencia para poder empezar a trabajarla. Entonces, podemos empezar a saber que puedo cambiar ciertos colores, por ejemplo. Puedo cambiar niveles de relacionamiento. Puedo cambiar niveles actitudinales o de corporalidad. Y eso permite que yo entre en relaciones diferentes o abra medios que creía cerrados para mí. Entonces, hay unas normas asociadas a la imagen que necesitamos tener en cuenta. La imagen que queremos proyectar es una generación de poder. Es la que nos marca cuánto poder tenemos o dejamos de tener. Y aunque hablar de poder suena un poco aburrido, en términos de como que no es necesario, resulta que esta sociedad sí se mueve por roles, estatus y jerarquías. Entonces, necesitamos saber cómo estamos generando poder. En qué contexto lo estoy generando. Hay contextos donde yo no debería generar poder porque hay personas que muy seguramente tienen más poder que yo. Entonces, necesitaríamos bajar la proyección en términos de poder. Pero podemos trabajarla en otros niveles. Lo otro que necesitamos ver con la imagen y con las proyecciones es el estatus. ¿Qué tipo de estatus estamos manejando? El estatus es algo que se programa mucho más inconscientemente. Sin embargo, se puede entrenar y se puede hacer muy evidente en el proceso de entregar una proyección. La posición social y el rango social también se proyectan. Y las posibilidades o no de ascenso que puedo tener en un momento dado dentro de un cargo, dentro de una sociedad, dentro de diferentes contextos. Entonces, tengan en cuenta que cuando veíamos, por ejemplo, nobles, se distinguían de los campesinos en la Edad Media. El noble tenía unas características, unos rasgos, una forma de vestirse totalmente diferente a los campesinos. Incluso en el tipo de telas, en el tipo de ropajes. Pero igual, si vamos a tribus indígenas, el jefe de la tribu normalmente tiene cosas que le dan más estatus. Para no irme muy lejos y me movía en toda la parte de la iglesia católica, todo el manejo de los hábitos, como el papa, que es blanco, o los cardenales, que son rojos, o este tipo de manejos, dan estatus y dan niveles de poder. Y eso se da mucho ahí. Entonces, los gobernantes, por ejemplo, cuando asumen roles de poder, tienen una banda y están vestidos de determinada forma. Los reyes, la nobleza, usan tiaras y ahora usan coronas. Entonces, hay una serie de cosas que permiten saber, oh, tiene más poder, o tiene más estatus, o tiene un rango más alto. Entonces, es importante empezar a trabajar ahí. Hay otra cosa que se llama artefactos. Entonces, cuando no tenemos, como las comunidades están cerradas, podemos saber quién tiene más poder o no por el tipo de objetos que usan los artefactos. Son todos los objetos que usamos a nuestro alrededor. Entonces, tiene que ver con eso en términos de cómo estamos relacionándonos y cómo los usamos para generar esa relación. Entonces, la imagen personal, para que lo tengan en cuenta, tiene cuatro niveles. Entonces, la imagen externa, que es lo que tengo hacia afuera. Y es todo lo que puedo sobreponer. La ropa, el maquillaje, el peinado, el tipo de artefactos que uso, la forma como uso los artefactos. Artefactos van desde collares, aretes, anillos, hasta relojes, llegar a un computador. Incluso ahora que están muy de modo de usar las botellas de agua. Cualquier cosa que yo use para dar una imagen externa, intencionada o no intencionadamente, genera esa proyección. Lo otro es la expresión. La expresión es la forma como utilizo los elementos. Va más allá de la expresión verbal. La forma como utilizo los elementos. Entonces, es muy diferente que yo simplemente, voy a poner las gafas un momento. Normalmente no las uso para ver el computador porque no son de cerca. Pero es muy diferente que yo use estas gafas para marcar, poder o haga esto en términos de manejarlas. Y esto es un símbolo de estatus. Tenerlas en la mano y empezar a indicar con la mano. Y depende también de la marca, las gafas, el contexto, la forma como las estoy usando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo con los elementos? Piensen cuál es su elemento significativo. ¿Cuál es el elemento significativo que tienen en este momento? Tal vez la marca del celular. Tal vez un esfero especial. Tal vez el computador. Algún otro objeto que tengan con ustedes. Entonces, ¿qué hacen con ese objeto para relacionarse y expresarse y mostrar quiénes son ustedes? Lo otro es la actitud. La actitud la hemos trabajado más y la conocemos un poco más. Pero tiene que ver con el nivel profundo de manejo de relación entre pensamientos y emociones. Y cómo estoy proyectando y comportándome en un momento dado. Entonces, puedo tener una actitud muy buena, una actitud muy mala, una actitud abierta, una actitud receptiva, una actitud cerrada. Y esa es la percepción que le estoy generando a las personas que están a mi alrededor. Y eso lo hago con mis movimientos, con mi rostro y con la forma como expreso a través de los objetos. Y viene otra, que es mucho más inconsciente, que es la actitud, que es el conjunto de todas las cualidades externas e internas. Y cómo las ponemos en juego. Entonces, ¿yo utilizo realmente mis cualidades y hago que estas trabajen para mí? Eso es parte de la expresión. Pero a veces ni siquiera identificamos las cualidades o sentimos que yo no puedo poner mis cualidades en juego. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso no está bien visto. O porque a mí me enseñaron a ser humilde. O porque a mí me enseñaron que no debo hacer tanto nivel de proyección porque eso está mal. Sin embargo, estamos en un medio absolutamente visual. Estamos en un medio que cada día más cobra relevancia a todo lo que es la expresión. Y esa proyección es cómo genero esos impactos visuales en un momento dado. Entonces, en estos términos hay unos objetivos en términos de la proyección personal. Y esos objetivos quiero que empiecen a revisarlos un poco porque son tres objetivos básicos. El primer objetivo, perdón, es que transmitimos, se los voy a dar en términos de preguntas. ¿Qué transmitimos con nuestra imagen? Y si pudieran anotar en este momento, sería fantástico. ¿Qué es lo que transmitimos con nuestra imagen? ¿Qué quieren transmitir ustedes con su imagen? ¿Quieren transmitir seguridad? ¿Quieren transmitir tranquilidad? ¿Quieren transmitir humildad? ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de transmitir en un momento dado? Es más, ese es un objetivo que realmente debería estar puesto en términos diarios. ¿De cuál es mi objetivo hoy con mi imagen? Entonces, yo me visto porque siempre tengo el mismo estilo y nunca varío. O hoy tengo algo especial que me permite entrar en relación con otras personas. O hoy quiero que el día sea fantástico independiente, que tenga algún evento especial y decidí arreglarme diferente porque quiero marcar una diferencia. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esa transmisión de imagen? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que los otros van a ver en mí? Entonces, eso se vuelve fundamental en estos términos de poder trabajar en el proceso. Creo que hay alguien jugando con la pantalla. Angie, puedes bloquear el lápiz porque creo que están jugando. ¿Cafi Cauca? Por fa, no juegues con la diapositiva. El segundo objetivo tiene que ver con cómo persuadir y cómo persuadir tiene que ver con todo el proceso de qué es lo que yo quiero lograr en relación con el otro. Qué es lo que yo quiero lograr que el otro se lleve de mí en términos de servicios, de tareas, de procesos, de procesos, de diferentes cosas. Entonces, ¿cómo voy a persuadir con la imagen? No con palabras. La persuasión con palabras está ligada a la oratoria, está ligada a otra serie de cosas. Sin embargo, es importante entender cómo estoy haciendo todo ese proceso de persuadir con la imagen. El color que me puse ayuda a persuadir o el color que me puse no ayuda a persuadir. El color, la forma como me vestí es algo que le genera al otro respeto o le genera al otro comodidad. Entonces, tiene que ver con ese tipo de procesos. Y lo otro es cómo dinamizo una relación con la imagen. Entonces, es importante empezar a entender cómo estoy haciendo ese nivel de manejo en términos de si quiero una relación que fluya en una relación, por ejemplo, cuando estoy negociando y quiero una relación más fluida, ¿qué es lo que voy a hacer con mi imagen para que pase de eso? ¿Qué tipo de artefactos voy a poner en juego? ¿Cómo voy a generar con una serie de colores que generen respeto toda esta parte de manejo con el otro? Entonces, a través de qué herramientas generamos persuasión y dinamismo. ¿Qué uso? ¿Cómo lo uso? ¿Hacia dónde lo uso? ¿En qué momentos, además, lo voy a poner en juego? Y eso se vuelve fundamental en este proceso. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y el tercer objetivo tiene que ver con identificar para qué me sirve la imagen. La imagen que quiero generar y la imagen que quiero transmitir. Entonces, preguntas al respecto. ¿Qué haces con tu imagen? En general, ¿qué haces con tu imagen? Si la respuesta es tu imagen varía y tu imagen cambia en el tiempo y en el día a día, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí hay unos procesos bien interesantes. ¿Qué hacemos o qué queremos dejar de hacer con esa imagen? ¿Qué beneficios te trae lo que haces con tu imagen? Pero así como trae beneficios, ¿qué obstáculos te está trayendo? Entonces, yo quiero dar la imagen de que soy serio, profesional y absolutamente entregado al trabajo. Ok, qué bonita imagen. Pero, ¿y eso qué beneficios trae y qué obstáculos trae? Porque de pronto esa imagen de seriedad hace que la gente sienta que no se puede relacionar. De pronto esa imagen de profesionalismo hace que las personas sientan que no es muy fácil hablar en algún momento dado. Entonces, es importante empezar a mediar entre los términos de los beneficios y lo que se utiliza y cómo la utilizamos a nuestro favor. Y eso es en pro de mis objetivos personales, de lo que quiero lograr, de mis sueños, qué es lo que estoy haciendo con esa imagen y hacia dónde voy. Entonces, la fórmula para manejar todo este proceso tiene que ver con mi imagen personal, cómo la estoy poniendo en evidencia, cuáles son las expresiones que tengo en un momento dado. Y las expresiones, lo que les decía, el manejo que hago de los objetos, el manejo que hago de las palabras, el término emocional, cómo genero habilidades sociales y cómo la actitud. Todo eso suma. Imagen personal, más expresión, más habilidades sociales, más actitud. Es lo que nos dan los códigos de proyección e imagen que cada uno está manejando. Entonces, cuando se hace un análisis de imagen en alguien, lo que se analiza es todo este concepto, texto. Entonces, se filma, se habla, se hacen entrevistas para mirar cuáles son los códigos de proyección e imagen. Porque afortunadamente, la imagen se puede cambiar. Y como la primera impresión es lo que cuenta, lo que queremos generar son impresiones duraderas, impresiones que vayan en términos de impacto e impresiones que vayan a generar niveles de relacionamiento interesantes. Entonces, quiero mostrarles, como estamos hablando de imágenes y de primera impresión, quiero mostrarles unas imágenes que nos permiten generar primeras impresiones. Simplemente, quiero que si andan, como no estamos entera, claro, quiero que identifiquen con una palabra, si la pueden anotar, qué les genera. Y ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Primera imagen, qué les genera. De entrada, simplemente escríbanlo. Si quieren escribirlo en el chat, podrían hacerlo perfectamente. Ok. Gracias a los que están escribiendo. Gracias. Miren la cantidad de percepciones que genera esa imagen. Gracias a todos los que están escribiendo. Ok. Vamos a la segunda imagen. ¿Qué generan estas dos personas? Ok. Ok. Están diciendo poder, estilo, seguridad. Esta es una imagen típica de expresión en términos de, miren que la expresión no solo está en lo que está haciendo en la cara, que lo estoy señalando con el cursor, sino dónde tiene las gafas, qué tiene en su escritorio y la forma como tiene organizado su escritorio, pero además es un escritorio que permite ver toda la parte de abajo. Si ustedes ven, se ve un bolso dejado aparentemente olvidado, pero está muy bien colocado y toda la forma y la postura corporal que tiene. Entonces, a eso se refiere la expresión. Esta imagen que les transmite. Esta los dejo un poquito más. Sin palabras. Ok. Ropa prestada, relax, casual. Pues la ropa prestada me llamó la atención, después me lo aclaran. Relajado, fiesta. Ok. Piensen en estas siguientes imágenes si son personas con las que ustedes quisieran relacionarse o no. Desentonado. Ok. Gracias, Cindy. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Esta persona, ¿qué les transmite? Ok. Su ropa va de acorde a todo eso que están manejando. Lo logré. Y esa es la expresión universal cuando tengo los brazos arriba. Entonces, se vuelve bien interesante esto. Pero quiero ver qué les transmite esta. ¿Se relacionarían fácilmente con esta persona? Ok, Karen. Gracias. Ok. Miren todo lo que empieza a salir. Y esta última. ¿Qué pensarían? Tocó por las fotos. Lina, ese no lo entendí. Y sería una persona con la que se quieren relacionar o no, independiente de que están diciendo cosas muy positivas. Ok. Gracias, Caterina. Ok, Jenny. Miren qué interesante lo que generamos simplemente con imágenes. Ok, Cindy. Depende del contexto. Intenso. Ok. Gracias. Miren cómo estas imágenes, cada una, es una foto y nos genera cosas. Y simplemente es una foto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos contacto con las personas, tenemos otra forma de relacionarnos. Porque además aquí tenemos todo el tiempo, me voy a volver un momento a las fotos, me voy a volver a esto. Tenemos todo el tiempo de hacer el paneo y mirar y contemplar y yo les estoy haciendo preguntas en términos de esto. Pero esto lo hacemos en 10 segundos cuando tenemos a las personas al frente, en vivo y en directo. O cuando estamos virtualmente. Y virtualmente perdemos una cantidad de información. Sin embargo, lo estamos haciendo todo el tiempo porque nuestra mente está sacando conclusiones todo el tiempo. Entonces, necesitamos entender que hay dos niveles. La imagen ideal y la imagen real. La imagen ideal puede venir de los medios de comunicación, de lo que culturalmente nos han entregado, de lo que el contexto exige. Y está formada por todos los recursos y habilidades que hemos intentado incorporar a lo largo de nuestra vida. Entonces, depende cuál es lo importante o lo prioritario para mí. Yo voy a tener una imagen ideal. Yo quiero verme como X. Y cada uno tiene una imagen en ese nivel. Entonces, ¿qué es importante? Que esa imagen ideal yo la negocie contra mi imagen real y pueda generar una imagen que sea clara, espontánea y natural. Porque cuando la imagen ideal se vuelve una copia, que es lo que pasa, por ejemplo, con los chicos en modelamiento en términos de adolescencia, cuando empiezan a identificarse con algún contacto con algún actor, con este tipo de cosas, lo que se hace es copiar una imagen que no es natural, que es ficticia o que es inventada. Y que a la larga empieza a dejar vacíos emocionales y vacíos relacionales. Entonces, genera frustraciones. Entonces, es clave que se negocie entre esa imagen ideal y la imagen real y logremos generar como una imagen donde yo pueda realmente ser espontánea. Y es clave también que las personas empiecen a entender que es más fácil cambiar lo que se ponen que lo que piensan. Entonces, hay una frase aquí que se ajusta muy bien, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, tiene que ver con esto. Entonces, definitivamente lo que pienso, la forma como genero actitudes, la forma como genero ciertos contextos en un momento dado de relación, eso no va a cambiar porque yo cambio la forma de vestir. La forma de vestir puede ayudarme a fingir ciertas cosas si no es natural o puede ayudarme a abrir puertas. Pero si yo no cambio de la expresión y la actitud, las cosas que necesito hacer, toda esta parte que estoy trabajando en términos de expresión no va a servir de mucho. Entonces, preguntémonos cosas, ¿realmente importa la primera impresión? A veces hay personas que me dicen, no, no me importa la primera impresión que dé. Sin embargo, hay otra frase que dice, no hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Podemos cambiarla en el tiempo, si tenemos la oportunidad y el momento y la adecuación. Sin embargo, la primera impresión es lo que nos marca muchas veces cómo nos vamos a relacionar años después por la persona con la que vimos. La primera impresión implica que todos mis valores y todos los prejuzgamientos que tenemos y todos tenemos prejuicios van a estar ahí en juego y yo voy a decir esta persona sí o esta persona no. Y tenemos como una lista que nos permite decir sí o no o en la mitad. Y eso hace que yo me relacione de formas diferentes. Y piénsenlo con las personas que les han dado una mala impresión de entrada. Normalmente es mucho más difícil la relación porque no fluye o porque le pongo obstáculos. Con alguien que me cae muy bien, fluyo perfectamente. Entonces, realmente sí importa la primera impresión. Y deberíamos cuidar la primera impresión. ¿Tener una buena imagen es solo cuestión de saber de moda y estilo? Sí y no. Muy seguramente la moda ayuda en muchas cosas, pero cuando la moda no es natural, cuando la moda se finge, cuando la moda no está incorporada en el estilo de la persona y no se siente espontáneo y natural, lo que hace es generar bloqueo. Entonces, la buena imagen no es solo moda. La buena imagen tiene que ver con una serie de elementos donde yo integro y soy auténtico. Y cuando soy auténtico, genero una proyección de imagen mucho más fuerte que cuando intento incorporar una serie de elementos que no van conmigo. ¿Se puede cambiar la imagen de una persona? Sí, se puede cambiar totalmente. Se le puede enseñar, como lo decía anteriormente, a vestirse de otra forma, a vestirse de otros colores, a moverse de otras formas, a manejar su corporalidad. Sin embargo, la parte profunda tiene que ver con manejar la expresión y la actitud. Y cuando yo empiezo a manejar expresión y actitud, la persona puede hacer cambios profundos. De resto, son cambios simplemente que se dan por momentos específicos y tarde o temprano va a volver a salir la expresión y la actitud que vienen incorporadas a la persona. Porque es la forma como estamos acostumbrados a actuar. ¿Y mi imagen afecta la relación con otros? Definitivamente sí. Porque es lo que me permite generar relación, autoestima, seguridad, confianza, liderazgo, hablar o no hablar. Y todo esto afecta la relación con otros. Entonces, si yo me siento mal y siento que hoy mi autoestima como que no está bien y que hoy como que me mide en el espejo y no me gusté. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Y está en una charla de expresión y de proyección. Si es que yo no me gusté hoy a mí misma. Eso va a cambiar el ritmo del diálogo. Va a cambiar la forma como relaciono. Muy seguramente no voy a mirar a los ojos. Seguramente voy a hacer otras cosas. Entonces, la imagen, la forma como yo me siente, la forma como yo proyecte, cambia. Definitivamente la apertura o no apertura que los otros tienen hacia mí. Entonces, tenemos unos códigos de proyección. Voy a tomar cinco minutos más, Angie. Antes de que me avises. Entonces, tenemos los códigos. Tienen que ver. Lo primero con la imagen externa. La imagen externa tiene que ver con, les decía, indumentaria y accesorios. La ropa, lo que me pongo, cómo me lo pongo. Pero además, todos los accesorios o artefactos que tengo a mi alrededor. Accesorios van desde gafas, collares, relojes, esmaltes, aretes, lo que quieran que sean accesorios. Y cosas mucho más externas que no uso corporalmente. Celular, el computador, una botella de agua, un labial, lo que use. Entonces, ¿cómo estoy haciendo eso? Entonces, si uso maquillaje o no uso maquillaje. ¿Cómo uso el maquillaje y qué tan fuerte? Entonces, esto es independiente que seamos hombres o mujeres. Porque ahora el maquillaje está dado para todo el mundo. Entonces, las cremas, las no cremas, las lociones, todo este tipo de cosas. El tipo de colores que uso, que quiero generar. Entonces, yo me pongo una serie de colores neones. Porque quiero generar recordación e impacto. Pero muy seguramente no quiero generar una imagen de seriedad. O al contrario, me he visto muy clásico. Y el clásico normalmente es negro y azul oscuro. Porque quiero generar una imagen de, respecto al profesionalismo. Ahí hay unos códigos de color muy interesantes que vienen desde la psicología del color. Que me permiten manejar parte de esa imagen externa. El cabello, ¿cómo lo llevo? Me hace sentir cómodo o incómodo. ¿Hoy se acomodó o no se acomodó? ¿Hoy lo tengo como que lo tengo que amarrar porque no lo puedo manejar? ¿Qué es lo que pasa ahí? Los niveles de higiene son claves. Higiene en todos los niveles. Cuerpo, dientes, cabello, en fin. Ropa. Si está planchado o no está planchada. Si huelo bien o no huelo bien. Si me bañé o no me bañé. Esto suena absurdo decirlo, pero hay formas de manejar imágenes externas que también se afectan con la imagen. Les doy un ejemplo. Los chepitos en alguna época, no sé si ustedes se acuerdan de los chepitos. Que eran estos cobradores de bombín y vestido negro. Y hubo uno muy famoso en Inglaterra que decidió dejar de bañarse porque la gente empezó a ignorarlos. Entonces este señor dejó de bañarse. Dejó de trabajar su higiene personal. Y fue bastante efectivo cobrarlo porque llegaba y se le sentaban las secretarias al pie. Y las secretarias con tal de no aguantar el olor hacían presión para que el jefe pagara. Entonces miren que la imagen externa no es solo una excelente higiene, sino también la puedo manejar. Depende de lo que quiera lograr. Y todo lo que es comunicación corporal que tiene que ver con todos mis movimientos. La expresión. Ser conscientes de los gestos, las posturas y el manejo corporal. Gestos es todo lo que hago con las manos. Postura es todo lo que hago con el cuerpo. Hacia dónde me dirijo, hacia dónde está sentado. ¿Estoy relajado o no estoy relajado? Y todo el manejo corporal que es que tan intencionadamente estoy moviendo mi cuerpo. De lo cual no somos conscientes normalmente. Las habilidades sociales tienen que ver con confianza. ¿Qué me genera confianza y cómo la proyecto? ¿Qué me genera seguridad? ¿Qué me genera conexión con los demás? ¿Y qué me genera niveles de comunicación? Y cómo de estas cuatro cosas fluyen tienen que ver con la forma como manejo. Mi contexto, mis relaciones sociales, mi sonrisa, mis gestos y la ropa que me permite o no me permite acercarme a otros en un momento dado. Y la actitud tiene que ver con algo más interno, como les dije. Y tiene que ver con la huella que voy a dejar en los otros y cómo me van a recordar los otros. Entonces los otros me van a recordar como... Uy, qué chévere esa persona tan abierta y receptiva. Uy, qué terrible hablar con esa persona. Tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces tenemos esos cuatro elementos que nos permiten entrar en relación y saber de nuestra forma de proyección. Entonces se lo recuerdo. Imagen externa. ¿Cómo la estoy manejando? Toda la expresión que tiene más que ver con mi corporalidad y toda mi parte no verbal. Toda la forma como genero habilidades sociales en términos de confianza, seguridad, conexión y comunicación. Y toda la forma como la actitud me permite entrar o no entrar en un proceso dado. Todo eso puesto sobre un escenario. Todo eso puesto sobre un contexto y cuidando niveles de percepción que se vuelven bien interesantes en el manejo que se está haciendo. Entonces, Angie, lo voy a dejar acá porque yo puedo seguir hablando una hora más, pero creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, profesora Marcela. La idea es igual que ojalá todos nos acompañen para que puedan seguir conversando también contigo en todas las sesiones. Entonces, muchas gracias por la charla. Como les comentaba un poquito al inicio, les quiero contar un poco con más detalles sobre este curso de comunicación gerencial, que como también se adelanté, lo acompaña en su totalidad la profesora Marcela. El curso en sí se denomina comunicación gerencial, efectividad, asertividad e influencia. Y la próxima cohorte que está prevista para comenzar está justamente en este mes. Es una cohorte que va a ser semipresencial. Esto implica que vamos a tener toda una primera parte del curso que va a ser con sesiones virtuales y una segunda parte que va a ser con sesiones presenciales. Y en un momento les voy a compartir la página web de la formación para que puedan consultar con más detalle el cronograma. Pero si, por ejemplo, nos residen en Bogotá y quieren acompañarnos, va a ser viable que lo hagan porque la presencialidad de este curso está concentrada en dos días. Entonces, si tienen la oportunidad de pedir permiso estos dos días y venir a Bogotá para acompañarnos, igual van a poder formar parte de esta formación. Comenzamos particularmente el 31 de agosto con la bienvenida y la primera clase el 5 de septiembre. Y esta es una formación que está compuesta por 38 horas. De esas 38, tenemos 32 horas de sesiones que son sincrónicas y 6 horas de trabajo autónomo. Con esta formación les quiero contar también un poquito lo que esperamos lograr y es sobre todo que ustedes puedan comprender esos conceptos comunicativos que son clave y esas herramientas de identificación y mejoramiento que les permita a ustedes como participantes potenciar su proceso relacional de comunicación e interacción en múltiples dimensiones y ámbitos. Para lograr este objetivo, la formación se estructura alrededor de cuatro temas fundamentales. Quiero contar con detalle, pero por supuesto, si tienen alguna duda, estaremos pendientes del chat para que la profesora Marcela les pueda contar con más especificidad. El primero de estos temas tiene que ver con el modelo de comunicación. Allí tenemos tres ítems principales a abordar. Un primer ítem sobre el yo a la comunicación. También esperamos abordar el modelo de evaluación de la comunicación, cuatro causas y 17 efectos y la triada de la empatía. En el segundo tema tenemos todo lo que concierne a influencia. Allí veremos los cinco estadios de la comunicación, la teoría de la U, la influencia social y la persuasión y la conexión consciente. El tercer tema concierne a la coherencia y a las barreras. Allí veremos las barreras, las que son percibidas versus la realidad y los tres elementos de la coherencia. Y en el cuarto tema nos centraremos en las estrategias comunicativas para comprender cómo llegar a ser mejor recibido, creando un banco de relacionamiento, generando mensajes impactantes y ocultos. A partir de estos cuatro temas, como les comento, se conforma la formación. Seguramente hoy lo alcanzaron a entrever a pesar de ser una charla más magistral, pero esta formación tiene un enfoque completamente práctico. Entonces la idea no es brindarles teoría, sino que realmente puedan llevarse herramientas que puedan aplicar en sus contextos y que tengan la oportunidad de vivir de forma experiencial lo que tiene el curso para ofrecerles. Y ya para finalizar, hoy nos está acompañando Diana Naranjo, que es la persona del área de mercadeo. Ella les va a estar dejando en el chat toda la información para que nos puedan compartir sus datos si están interesados en que los contactemos para acompañarlos en este proceso de inscripción. Y también por si prefieren escribirnos directamente, les vamos a compartir por allí nuestra información. Por ahora les quiero contar que tenemos una serie de descuentos que aplican. Si son egresados de la universidad, los han destinado a acceso a un descuento. Lo mismo si se inscriben en grupos, bien sea de tres o cuatro personas o en grupos de cinco más personas. La información más detallada sobre los valores, el costo de la formación, en cuanto te haría, será espinda Diana o cualquiera de nuestros asesores si nos comparten la información para poder contactarnos. Ya dicho esto, voy a dejar de compartir para que podamos contestar las preguntas que haya. Por aquí bastante participación, pero no sé si tenemos alguna duda propia, Marcela. Espérame que acabo de ver una que están preguntándose dentro de este curso cómo se manejaría la persuasión. Persuasión como tal no es un tema del curso de comunicación estratégica gerencial. Se trabaja en influencia y modelos de influencia y se hace la diferenciación con persuasión. Son niveles diferentes de comunicarse y de interaccionar. Está mucho más validado en este momento que es mejor generar procesos de influencia porque esos son de largo plazo, mientras la persuasión es para lograr cosas muy puntuales. Por eso no se trabaja directamente, aunque se tocan algunos conceptos. No sé si hay otra pregunta. Aquí más arriba vi una, pero también tiene que ver con persuasión. Profes, que nos preguntaban cuáles son los colores que pueden llegar a ser más persuasivos. Depende de lo que se quiera lograr. Ok, ya la encontré. Eso tiene que ver con depende de lo que quieras lograr, depende del contexto, depende de muchas cosas. Y depende de lo que quieran proyectar. Entonces, si yo quiero proyectar tranquilidad y serenidad, muy seguramente voy a usar colores pasteles y colores muy suaves. Pero si quiero generar seguridad, muy seguramente voy a estar vestido de negro, no negro cerrado. El negro cerrado es un color que genera intimidación. Bueno, entonces, dependiendo el contexto. Esa no es tan fácil de responder en términos de, oiga, es que yo persuado más con el azul o con el rosado. No, depende del contexto, depende con quién me voy a relacionar. Y la formalidad de la situación también. No sé si hay alguna otra, Angie, porque no... Aida, ¿me aclaras un poquito esa pregunta? Ya están habilitados los micrófonos y desean abrir el micrófono. ¿Quieres abrir el micrófono, Aida? Cuéntame la pregunta porque no quiero dar una comunicación errada. Aida, si no quieres abrir el micrófono, cuéntanos por el chat. Sin problema, porque es que no es clara tu pregunta. Ok, me estás haciendo dos preguntas diferentes. Una cosa es la imagen y la forma como proyecto, y otra cosa es la comunicación asertiva. Te voy a contestar desde imagen. La imagen y la forma de proyección tiene que ver, claro, lo que yo quiera marcar en términos del género, pero además en los roles que yo maneje. Entonces, en esos niveles sí, tiene que ver con el rol más que con el género. Y el rol puede ser de poder, puede ser de sumisión, puede ser de compañerismo, puede ser de colaboración. Y en ese tipo de roles sí se maneja ese tipo de cosas. La comunicación asertiva es otra cosa que no entra exactamente dentro de la proyección en primer nivel. Entra como técnica, pero en otra relación. No sé si hay alguna otra pregunta. Estoy viendo aquí una que me mandaron directamente por el chat. Déjame ir a te la leo. Básicamente lo que nos preguntan es un poco si este curso está dirigido a un público objetivo en particular, o si necesita algún requisito para ingresar a la formación, o quiénes podrían acompañarnos. El curso originalmente está abierto para personas que quieran mejorar su comunicación. Personas que sientan que necesitan más elementos de comunicación para ser o mejores profesionales o mejores personas o relacionarse mucho más fácil. Por eso se llama comunicación estratégica gerencial en términos de cómo gerencio toda la modalidad comunicativa y todos los contextos que tengo a mi alrededor. Entonces, en ese orden de ideas está abierto a las personas que lo necesitan. Gracias, doctora Marcela. Aquí se te acaba de dejar otra pregunta. Pregunta un poco por qué opinión tienes tú acerca de los uniformes corporativos. Los uniformes corporativos, los uniformes de colegio, cualquier tipo de uniforme tiene que ver con una identidad. Y tiene que ver con la coherencia entre la identidad. De ser parte de una organización o de una institución. En ese orden de ideas son una expresión de esa institución. ¿Qué pasa con el uniforme? Que necesitas enseñar a que la gente lo porte. Dependiendo de que los valores, el contexto y la estrategia de la organización. Entonces, si tú enseñas dentro del proceso a que la gente porte el uniforme para que logre el objetivo que la organización quiere, es fantástico. Si no lo enseñas es cuando se empieza a ver que el uniforme no se lleva adecuadamente y lo que genera es una imagen en contra en vez de apoyar el proceso. Y si es apropiado para un gerente, eso depende de las políticas de la organización. Yo conozco organizaciones que todos tienen uniforme porque no quieren establecer el nivel de diferencia de roles por la ropa. Quieren que la gente exprese de otra forma, con su actitud y con todo el manejo de la expresión corporal, más que con la ropa. Entonces, lo que hacen es neutralizar ciertos niveles de diferenciación de roles y de poder por usar artefactos diferentes. Eso es lo que se hace. Entonces, depende más de las políticas que de otra cosa. Gracias, profe. Por ahora no tenemos más preguntas, pero nos quedan cinco minutitos. Si alguien se anima a ver su micrófono y tiene alguna pregunta, si quieren expresarla también por el chat. Creo que por el momento no tenemos más preguntas, profe Marcela. Rubén acaba de dejarnos una y dice en el curso veremos actividades que nos permitan, pero falta el complemento. Esperemos a ver que termine de comentarnos su pregunta. Si quieres igual, Rubén, puedes abrir tu micrófono. Bueno, mientras Rubén termina de escribir, les voy contando que esta presentación se va a subir a nuestra página de YouTube. Nos encuentra como Facultad de Administración Universidad de los Andes. Allí van a tener acceso a la grabación en el transcurso de los días siguientes. ¿Aló? Hola, Rubén. Allá. Pues la duda que tenía es que tú hablabas de unos cambios superficiales y de unos cambios en temas de actitud y unos cambios más profundos de la persona para poder transmitir, hacer una buena comunicación. Yo quiero saber si en el curso, pues esos cambios van a ser actividades que permitan hacer esos cambios profundos o solo sería, digamos que, o cómo sería. El curso te da herramientas que te permiten identificar si necesitas hacer los cambios profundos. Realmente el curso no está enfocado a hacer esos cambios profundos porque esos cambios profundos pueden mover cosas muy, muy internas que requieren otro tipo de proceso. Entonces el curso te da las herramientas y te dice, mire, parte de los cambios profundos pueden ser estos y las estrategias que están montadas te enseñan como la parte de afuera, pero la parte interna no se maneja en el curso porque sería imposible. No es un curso enfocado a eso específicamente. No sé si te contesté. Sí, gracias. Bueno, profe, por el momento no tenemos más preguntas, entonces igual agradecerte mucho por el acompañamiento hoy. Y reiterarles a todos ustedes igual nuestro agradecimiento por acompañarnos y la información que les compartí aquí en el chat, Diana, por si están interesados en sumarse a esta próxima corte programada para el 31 de agosto, que ojalá así sea, para que puedan continuar esa conversación con la profesora Marcela y, por supuesto, seguir abordando estos temas con más detalles y de forma más práctica. Esperamos que tengan una muy feliz tarde, verlos en esa próxima corte. Gracias, feliz día. Feliz día a todos, están muy bien. Gracias, Angie.